Ardido y celoso, Danilo Carrera llora por el noviazgo de Michelle Reinau. Solitaria en mi vida, o sea, llego a mi casa solo, a comer solo, a cenar solo. Y era una relación que nunca funcionó. Se confirma toda la verdad de su reacción. Sé que ella ha tenido su pareja, no sé cuántas parejas desde que terminamos, pero tú. ¿Te liberas? ¿Aceptas al otro como es? Fue durante el mes de noviembre del año 2021 que Danilo Carrera estuvo anunciando el fin de su relación sentimental con la también actriz Michelle Reinau. Una ruptura que además se dio en medio de varios rumores de una posible infidelidad por parte de ella. Y justamente dicha infidelidad sería con el también actor Matías Novoa. Y a pesar de que la protagonista de Hijas de la Luna continuó con su vida laboral y personal, luego de todas las especulaciones que la rodearon, por fin ella estuvo confirmando su nuevo noviazgo. Justamente con Matías Novoa. Es por eso que su ex Danilo estuvo siendo recientemente cuestionado sobre el nuevo romance de su expareja. Y pese a que en su momento él prometió mantener su vida personal alejada del ojo público, el también actor estuvo hablando al respecto, aunque sin dar muchos detalles. Es que no soy mucho de redes sociales. ¿No? Las tengo porque es mi trabajo. Pero si bien las respuestas de Danilo fueron bastante claras, llamó notablemente la atención las palabras que el famoso ecuatoriano estuvo utilizando para referirse a esta nueva relación. No, ya hace creo que más de un año, yo creo que ya no tenemos, no, ni un año, menos, menos de un año, pero una relación yo le deseo lo mejor. Sin embargo, sus comentarios fueron tema de discusión, pues justamente el panel de presentadores del programa Siéntese Quien Pueda estuvo opinando sobre las declaraciones de Danilo, mencionando que ellos percibieron al escucharlas que él estaba algo ardido. Que le vaya increíble, o sea, como con eso ha sido bonito, que le vaya bien. Pero por su parte también se dice que Danilo ya tiene una nueva relación, pero ha sabido guardarla muy bien. Recordemos entonces que el año 2021 inició con la triste noticia de la separación de Michelle y Danilo, lo que entristeció a más de uno de sus seguidores, pues a pesar de que los meses habían transcurrido y ellos habían sido vistos bastante cariñosos en los últimos días, al final se sabe que no existió ninguna reconciliación. Y es que cuando ellos confirmaron su ruptura, se encargaron de explicar que la misma se debía a una diferencia de ideas muy marcadas en cuestión de la conformación de una familia. Pero recordemos también que hubo un video que se estuvo difundiendo a través de Telemundo, donde ambos famosos después de haber terminado, se habían visto abrazados y hasta en ocasiones intercambiar apasionados besos. Razón por la cual en su momento se estuvo asumiendo una posible segunda oportunidad. Algo que incluso muchas personas deseaban porque justamente su despedida al anunciar su ruptura había sido muy emotiva. Pues a pesar de que ellos estaban acabando su relación amorosa, ambos se encargaron de asegurar en varias oportunidades que seguían muy enamorados. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.